Bienvenido a la clase de hoy. Aquí tenemos una integral de n de x sobre coseno al cuadrado de mx. Pues aquí si no hay digamos una integral directa, entonces tenemos que hacer uso de algunas identidades trigonométricas. Entonces para eso, primeramente sacamos la n, que es una constante, y decimos que n integral del diferencial de x sobre coseno al cuadrado de mx. Entonces como no tenemos aquí una fórmula de integración de un coseno al cuadrado de mx, aquí hay que recordar o buscar una identidad trigonométrica. Y aquí nos vamos a basar en la identidad trigonométrica, que dice lo siguiente, es una identidad trigonométrica, que dice que 1 sobre coseno al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Entonces vamos a usar esta identidad para quitar el coseno al cuadrado de mx. Entonces de acuerdo a esta identidad nos quedaría la integral de la siguiente manera. Nos quedaría n, que ya está afuera, integral de, en vez de poner 1 sobre coseno, vamos a poner secante al cuadrado de mx. Entonces, diferencial de x, entonces, aquí sí, ahora si hacemos el cambio de variable de mx es u, decimos que u es igual a mx. Diferencial de u es igual a mx, donde du sobre mx, donde du sobre m es igual a diferencial de x. Entonces, entonces, vamos a hacer aquí, entonces, vamos a hacer aquí el cambio de variable, nos va a quedar n integral de la secante al cuadrado de mx, pero mx vale 1 por diferencial de x. Entonces, diferencial de x es de u sobre mx, entonces, sacamos la m, también fuera de la integral, nos va a quedar n sobre m, integral de secante al cuadrado de u, diferencial de u. Y esta integral de u, diferencial de u, es una integral que tiene una fórmula directa, entonces, usando esa fórmula, nos va a quedar integral es igual a n sobre m, y la integral de la secante al cuadrado de u, es igual a la secante al cuadrado de u, es igual a la tangente de u. Y ya por último, vamos a cambiar de x, esta u, vamos a cambiar de x, esta u es mx, y nos va a quedar como integral es igual a n sobre m, por la tangente de mx, más, y en este momento aparece la secante. Y ese sería el resultado de la integral. Entonces, aquí como podemos ver, no era directa, sino que había que buscar una identidad de bonométrica, que en este caso fue n sobre coseno es igual a la secante al cuadrado. Muy bien, sigamos adelante, no se vaya.